bienvenidos el tema que vamos a tratar en este momento se refiere a lo que son las búsquedas las búsquedas consiste en encontrar un determinado elemento en una estructura las estructuras pueden ser lineales o dinámicas en este caso lo vamos a abordar para estructuras lineales varios son los métodos que pueden existir para realizar la búsqueda el caso concreto que vamos a analizar se refiere a la búsqueda binaria hay unas condiciones previas que la lista de elementos a la cual vamos a hacer la búsqueda debe cumplir y son por ejemplo de que la lista debe estar ordenada ordenada de forma ascendente o descendente dependerá mucho de la pregunta que se haga como parte del del proceso de búsqueda para encontrar dicho elemento asumiendo que la lista está ordenada de forma ascendente entonces es importante aplicar ciertos conceptos primero encontramos un índice inferior que lógicamente va a ser el primer elemento del arreglo necesitamos identificar también un índice superior que va a ser el tamaño máximo de elementos que tiene ese arreglo y también es importante encontrar el índice central del arreglo y para ello aplicamos una fórmula la fórmula consiste en sumar tanto el índice intermedio el índice bajo más el índice alto dividido para dos obviamente que tenemos que considerar que que estamos tratando con división entera en la lámina que podemos observar ahí tenemos un ejemplo de un arreglo con cinco elementos donde los índices van desde cero hasta cuatro cabe señalar que la primera interacción nosotros vamos a tener como índice bajo cero y como índice alto la longitud máxima de elementos esto para la primera interacción a partir de la siguiente interacción el método sugiere de que no necesariamente como índice bajo vamos a tener cero sino hacer referencia a la sub lista a la cual vamos a buscar los elementos en este caso por ejemplo al aplicar la fórmula para encontrar el índice central tenemos de que cero más cuatro dividido para dos entonces al realizar esta operación tenemos que el índice central va a ser dos por lo tanto ese índice central me va a servir para poder aplicar el método entonces una vez identificados todos estos elementos como parte del método aplicamos el el componente de comparación para poder encontrar el elemento que estamos buscando tenemos ahí por ejemplo si el valor que buscamos es mayor al elemento que se encuentra en la lista haciendo referencia al índice central entonces si esto ocurre que hacemos tomamos como elementos para hacer la siguiente búsqueda al la sub lista que se encuentra a la derecha de ese índice de lo contrario de lo contrario entonces tomamos los elementos que se encuentran a la izquierda de esa lista por lo tanto que estamos haciendo que estamos partiendo la lista que inicialmente teníamos en una lista izquierda y una derecha dependerá el valor que se encuentra en ese índice central para decidir y tomar ya sea el índice izquierdo perdón la sub lista izquierda o la sub lista derecha cabe señalar que es importante de antes de realizar este proceso verificar de que si el valor que estamos buscando se encuentra posicionado en ese índice central en la siguiente lámina tenemos un ejemplo por ejemplo vamos a buscar el valor 20 en esa misma lista de elementos entonces al encontrar el índice central habíamos mencionado de que era el índice 2 en este caso el 40 entonces habrá que verificar que si el valor que estamos buscando se encuentra en esa posición en este caso no 20 no es igual que 40 por lo tanto al realizar la operación de si 20 es mayor que el índice central que en este caso es 40 pues nos da falso la la prueba lógica por lo tanto tomamos el la sub lista que se encuentra a la izquierda de ese índice central o sea los elementos 20 y 30 entonces allí es interesante que nuevamente hay que volver a calcular el tanto el índice alto como el índice bajo en este caso el índice bajo va a seguir siendo 0 pero el índice alto en cambio es 1 de igual manera una vez identificado estos dos parámetros encontramos el índice central la fórmula decía alto más bajo dividido para 2 entonces 0 más 1 dividido para 2 en una división entera esto nos da 0 entonces en ese como lo podemos observar en el gráfico de la sub lista 20 y 30 en la posición 0 estaría apuntando el índice central en este caso entonces nos preguntamos el valor buscado 20 es igual a la lista en la posición central en este caso es 20 por lo tanto es igual por lo tanto hemos encontrado el elemento que hemos buscado cabe recordar que esta búsqueda binaria tiene sus ventajas y tiene sus desventajas respecto a los otros métodos de búsqueda la condición acá es de que la lista se encuentre debidamente ordenada este método no funciona para listas que no se encuentran ordenadas asimismo los tiempos de búsqueda para cada uno de los métodos es interesante dependiendo de la cantidad de términos de los que tiene la lista de elementos bien eso es en cuanto a lo que es la búsqueda binaria 3 2 2 3 1 2 1 3 2 4 Y 2 2 1 2 2 Gracias.